Todos están interesados en que haya o deberían estar interesados en que haya un cesto al fuego porque eso beneficiaría al mundo y a la región. ¿Qué es lo que está pasando, Camila? ¿Qué puede ser que Irán ataque directamente a Israel nuevamente? ¿Por qué? Por lo que ya sabemos. El asesinato del líder de Hamas en territorio iraní por parte de Israel. Recordemos que los dos grandes enemigos de esa zona son Israel e Irán. Pero le tengo un gran invitado para que nos amplíe un poco más sobre lo que estamos viviendo y si realmente puede haber una escalada mucho mayor a la que ocurrió en el mes de abril. Él es Maruán Soto Antaki, él es escritor y analista en temas de Medio Oriente y además autor de varios libros. Escribió un libro, Camila, que se llama así, Lo que hicimos malos adultos, los errores que han contribuido a desencadenar guerras en Medio Oriente. Don Manuel, gracias por acompañarnos en Blu Radio esta hora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. De antemano le pregunto, ¿usted cree que la escalada militar de Irán-Israel se dé, que ocurra mucho más de lo que vivimos aquel sábado 13 de abril? A ver, lo primero que creo que hay que tomar en cuenta siempre que hablemos de cualquier conflicto, pero particularmente Medio Oriente, es que la bola de cristal en realidad nadie la tiene, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Medio Oriente? Que ya tenemos un escenario de suficiente tensión, hay que recordar que tenemos ya 10 meses de Gaza después de la ataque de Hamas del 7 de octubre. Tenemos un conflicto que tiene muchas, muchas tangentes. Está la relación con los Jutis, está obviamente metido el jasbola de quien hablaban. Está Irán directamente. También hay un frente abierto en Siria. Entonces, en realidad, tenemos ya un punto de escalada regional. ¿Qué es lo que está faltando dentro de lo que se empieza a tomar como los temores de esta guerra generalizada? En realidad, la participación directa de Irán con Israel. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esa participación? Como decías, si hubo un cambio en abril, cuando Irán decide entonces, después del ataque de Israel sobre el consulado de Irán en Damasco, decide lanzar esta serie de misiles evitando ya, o bueno, terminando esta especie de guerra de sombras y ya tiene una confrontación directa que nos da el entorno de temores en el que se está ahora. Pero hay que recordar otra cosa en medio de eso. Irán es lo que todos sabemos. Es una teocracia, es una teocracia represora, pero al mismo tiempo no es un estado suicida. ¿Qué quiero decir con que no es un estado suicida? Es un estado que ha logrado instrumentar a partir de esto que conocemos como sus proxys, los Jutis, Hezbollah, Hamas, distintas milicias en Siria, ha logrado encontrar una manera de ser el que, de atacar sin atacar directamente, salvo obviamente en este caso que decían de abril. No es un estado suicida porque su único interés real es su supervivencia. No es que le interese nada más que su supervivencia dentro del poder de la República Islámica. A partir de eso es que mide las distintas respuestas que puede tener. ¿Cuál es el problema de eso? El problema es que cuando se van los escenarios calentando, como se ha calentado ahora, porque no es solamente el asesinato de Hanía, el líder de Hamas, en suelo iraní, que eso es lo más importante que decían al principio, el lugar donde fue asesinado porque implica la humillación al estado iraní. Si no, también está el de Huat Shukur, el segundo al mando, después de Azra, la Ángel Bolá, y la realidad una serie de descabezamiento de las dos organizaciones en los últimos meses. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que se nos está agotando el margen de operación, incluso para Irán. Entonces, mientras el margen se va estrechando, es que las posibilidades de escalada van subiendo sin que eso signifique que haya una garantía de que suban o hasta qué punto van a subir. Yo en este momento, en realidad, me preocuparía mucho más la reacción de Nasrallah, es decir, de la cabeza de Hezbollah que del mismo Terán, porque es Nasrallah, aunque decía indirecta, también está Terán implicado, de forma obvia, eso todo el mundo lo sabe. En realidad, es Hezbollah el que más me preocupa, porque le puede permitir, por un lado, a Irán escalar y al mismo tiempo mantener su principio de negabilidad, es decir, yo no fui, aunque todo el mundo sepamos que sí. Y por otro lado, es que en el caso de Hezbollah tienen más incentivos para reaccionar, porque ellos no tienen que cuidarse. Y si tienen una postura que podríamos partir dentro de esta equivalencia, si es suicida o no, si Hezbollah es mucho más suicida que Irán. Claro, y precisamente por eso varios países le están pidiendo a sus conciudadanos en estos momentos que abandonen el Líbano, por lo que pueda llegar a suceder en esa frontera del Líbano con Israel y de los ataques de Hezbollah y un enfrentamiento entre estas naciones. Pero yo quiero preguntarle, señor Soto, si usted tiene la posibilidad de tratar de entender qué es lo que podría estar llegando a pensar Netanyahu y el gobierno israelí al generar ese ataque en Irán. Porque es como pensar que uno puede atacar y puede hacer lo que quiera y nada va a suceder. O Israel a conciencia sabía que estaba matando al líder de Hamas dentro de Irán y que eso inmediatamente podía generar un polvorín y de pronto eso es lo que están buscando. A ver, tiene partes de todo lo que has dicho. Aquí quiero llegar con esto. Cuando vemos cuál es lo que pasa sin hacer psicología silvestre de los distintos liderazgos en esta etapa del conflicto palestino-israel que implica a los demás actores, es difícil ponerse a suponer qué es lo que está haciendo cada quien más que analizar los hechos. Cuando hablamos de lo que hace o las acciones o las razones por las que hace el liderazgo de Hezbollah, Hamas, Irán o Netanyahu, estamos hablando de códigos distintos. Cuando hablamos de las razones de los ataques perpetrados, por ejemplo, por Hamas o las reacciones de Hezbollah, sí, si hay una intención de escalar las cosas porque al final capitalizan la respuesta, en este caso de Israel, de otra manera. A partir de eso podríamos decir una cosa, no hay nadie que haya enaltecido más a Hamas que el mismo Netanyahu. Nadie. La reacción por parte de Israel después del 7 de octubre, la bestialidad que hizo Hamas, pues al final el efecto fue legitimar de cierta forma políticamente a Hamas, transformándolo en un actor político que, si bien ya era, no tenía la predominancia que tiene hoy dentro de la sociedad, no solamente palestina, sino la sociedad árabe. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Netanyahu? Netanyahu creo que no puede buscar en la trampa, es solo Netanyahu, y lo que hay que hacer es justo lo que acaban de decir ustedes, lo que acabas de decir tú. No es solo Netanyahu, sino es su gobierno, porque así el resultado medianamente fácil de decir, es que es Netanyahu, pero también está Smotrich, que es el ministro de Finanzas. Ayer, Guantierda, hace una aclaración donde dice, ok, quizás sea legítimo o moral matar de hambre a dos millones de palestinos. También tenemos las reacciones de Ben-Wirken, están en el mismo estilo, las distintas reacciones de Benny Gantz. Es decir, hay todo un aparato de gobierno que, ¿qué es lo que está buscando? Primero tiene que responder a esta pérdida de legitimidad a la que se adentró después del ataque del 7 de octubre. Después del ataque del 7 de octubre, que en serio, no se nos puede olvidar que fue una bestialidad que todavía tiene a un número gigantesco de rehenes que no sabemos ni siquiera si siguen vivos más de 300 días después de eso. Que ahí se había transformado en, evidentemente, la víctima de esa bestialidad. Pero conforme entra la operación y el tipo de operación que se dio en Gaza después de 10 meses, resulta que se enfrenta a una necesidad de legitimar constantemente sus acciones y a partir de eso, sí, la escalada le permite, le permite que, sobre todo, mantenerse en el poder, tanto él como sus distintos ministros y la coalición que entendemos como derecha que gobierna en este momento Israel, a pesar de que tiene ya respuestas internas muy, muy grandes, como tenemos la de la PID, la gran figura de la política israelí, que no ha parado de ser crítico porque justo lo que se está brillando dentro de esta escalada que hace el gobierno de Tanjahu, a pesar de que podía tener intereses legítimos por eliminar a las cabezas o a los liderazgos de estos grupos, lo que está haciendo al final es perpetuar las condiciones que no le funcionan absolutamente a ninguno de los actores, más que a los liderazgos, es decir, a Yanja Singuar, en el caso de Hamas en Gaza, a Nasralla, en el caso del Hezbollah, o a Netanyahu y su gobierno de generales. Don Manuán, yo quisiera preguntarle cuál es la capacidad de maniobra de los países miembros de Medio Oriente, de aliados y no aliados de Israel, incluso de los Estados Unidos. ¿Qué puede hacer Qatar? ¿Qué puede hacer Egipto? ¿Qué puede hacer Jordania? En medio de este conflicto ¿y qué pueden hacer los Estados Unidos? Me estás haciendo la pregunta que me lleva al peor pesimismo. Es quizá la pregunta más difícil que tiene la región en este momento. Porque sabemos que existen distintas posibilidades de influencia a cada uno de los actores como los hacen de Estado. Pero podemos también partir de la evidencia y de los hechos que hemos visto que incluso el mismo Yanja Singuar, esta cabeza de liderazgo en Hamas, ya no tenía necesariamente o no estaba tan delimitado por las acciones de Hanille, que era la cabeza política de Hamas que operaba desde Qatar. Entonces resulta que ni siquiera dentro de estas pequeñas o más pequeñas estructuras de liderazgo existía la jerarquía que tradicionalmente veníamos viendo. ¿Por qué quiero llegar a esto? Porque tampoco da mucho la impresión después de los distintos encuentros que se han dado que Estados Unidos tenga el 100% de influencia que llegó a tener sobre el gobierno de Israel. Como tampoco los países de Medio Oriente tengan alguna influencia sobre las respuestas de los liderazgos palestinos. Como tampoco podemos estar seguros ya a estas alturas de la capacidad de influencia que puedan tener China o Irán o Rusia sobre el gobierno de Irán. De manera que en realidad es poco esperanzador el escenario en el que nos encontramos frente a las posibilidades de injerencia de los distintos países. Hace unos meses decíamos la única posibilidad que tendría que se tiene para que haya alguna contención por parte del gobierno de Netanyahu es Estados Unidos. Claramente no la está. Como tampoco da la impresión que pueda existir esta contención para Irán por parte de Rusia o China. Entonces es poca. La verdad es poca. Ahora ha habido distintos esfuerzos y no han parado los distintos esfuerzos. Quizá el último que estamos viendo a partir de declaraciones de este mismo fin de semana en una visita del ministro de Exteriores turco a Cairo donde hay la parte preocupante es que al final se está cambiando la estrategia de influencias para llevarla más a partir de la presión de los distintos países y aislar por ejemplo en el caso de Israel donde entonces resulta que Turquía se suma a esta postura que acusa al Estado de Israel de genocidio en la Corte de Justicia Internacional de la Haya. Entonces hay distintos esfuerzos que no necesariamente dan la impresión de dejarnos un resultado más que lo único que queda hasta este momento es pensar y eso es preocupante en la autocontención de todos los actores. Es decir, estamos pensando en la autocontención de Netanyahu de Singuar o de los sabayatolas es complicado. Claro, y como es tan complicado el temor y el riesgo y el interrogante que surge en la gente del común y no tan del común porque mire lo que está pasando con los mercados que inició en Japón el día de hoy es si esto podría llevarnos a enfrentar un escenario de una tercera guerra mundial que tiene como epicentro Medio Oriente. No, no veo ningún escenario en este momento de algo similar a ello vemos una escalada dentro de los términos hasta ahora más medios normales incluso una serie de disparos o ataques por parte del Hezbollah en contra de Israel en los últimos 24 horas como se ha visto una vez más ataques de las fuerzas israelíes sobre Gaza pese a la condición de la población pese a que ya hay reportes de polio pese a que ya se está empezando a dar distintos casos de hepatitis por las condiciones de insalubridad de manera que esa es quizá la parte más trágica de Medio Oriente no veo un escenario tercera mundial bajo ninguno bajo ningún caso en este momento la verdad no lo veo y me preocupa suficientemente el escenario en el que nos encontramos ahora creo que el escenario en el que nos encontramos ahora es suficientemente preocupante como para buscar uno aún más más estriente claro y por eso por lo menos me tranquiliza no sé si del todo esta respuesta suya porque un conflicto en Medio Oriente y una escalada en esa zona del mundo pues afectaría de una u otra forma al resto del planeta don Maruano Soto Antaki escritor y analista en temas de Medio Oriente desde México mil gracias por atendernos y por haber sido tan generoso con su tiempo no a ustedes en verdad muchísimas gracias saludos allá a Colombia un saludo especial Gonzalo el señor